La Alameda del Río Tuluá con senderos peatonales, zona gastronómica de descanso y visita al río, es el nuevo espacio que entregará próximamente a los tulueños la gobernadora del Valle Dillian Francisca Toro y que es considerada una obra importante para la economía alrededor del turismo y la generación de ingresos. La obra comprende los pavimentos del costado occidental entre las carreras 28 y calles 27 y 34. Son siete cuadras aproximadamente que conllevan la construcción de pavimentos en concreto, andenes y senderos peatonales y la construcción de un puente peatonal que atraviesa el río. Esta obra se encuentra ya en un gran avance. La inversión es de alrededor de 3.800 millones para el embellecimiento de la margen occidental del río Tuluá. El puente ya ha sido prefabricado y ya próximamente se iniciará su instalación ya que se hicieron los caizos correspondientes como parte de la estructura. Tenemos un plan de contingencia para entregar rápidamente esta obra ya que la gente y la alcaldía está reclamando rápidamente la movilidad de este sector. Aspiramos que en mes y medio ya podamos concluir y entregar esta obra tan importante para el desarrollo urbanístico y turístico del municipio de Tuluá. Con recursos de la gobernación, Alameda del río Tuluá que realiza el consorcio Alameda de 2018 tendrá además puente peatonal de 34 metros de largo sobre la calle 31 que cruza hasta la avenida Gaitán con un ancho de 3 metros el cual ya ha sido prefabricado y próximamente se iniciará su instalación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!